¡Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana! ¡Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana! ¡Ay, qué bonito es volar, subir y desmarse y caer! ¡Botote, dos rasos de una ramba, con los cerezos de una mamá! ¡¡¡Y a las que quisiera llorar a mi mamá! ¡¡¡Me acarga en la cruz, que lleva a su casa y vuelve a cerrar! de una calabaza y una salva en la fruta me lleva el cerebro me vuelve más cerca de un alabacito querida, querida, querida de usted cuantas milagritas de chumbo de ayer ninguna, ninguna, ninguna no sé, hambre de pretensiones de chumbo de ayer ¡Viva la cruz! 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 Ninguna, ninguna, ninguna no sé Hablando de menciones desde un pan no sé ¡Las papeles! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para la banda! ¡Fuerte el aplauso! 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 Gracias por ver el video.